Pedro, ¿y te han roto el corazón o por qué le escribes tanto al desamor? De hecho, sí, sí me han roto el corazón. Tuve una experiencia por ahí que he estado alusionado con una persona, pero resultó que esa persona no quería nada conmigo. Pero ni modo, es como todos, el amor va y viene. El amor es algo muy confuso que no se sabe si en verdad la persona te va a querer como tú la quieres.